Entonces, el miedo a la tecnología no debe ser una excusa de por qué tú no estás tomando y aprovechando esta oportunidad. Si me explico, no permitan que el miedo, la tiranía del cómo, yo le digo la tiranía del cómo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a hacer Facebook Ads? ¿Cómo voy a hablar en público? No permitan que esos miedos los detengan a estar haciendo lo que tienen que hacer para brillar. ¿Qué es la práctica, la proximidad, inscribirte y estar dispuesto a desarrollar las habilidades que vas a tener que desarrollar y ponerte al fuego y obviamente y estarlo haciendo consistentemente, es la consistencia. Es la consistencia en lo que te va a hacer grande, es la consistencia en lo que te va a hacer que seas muy bueno. Yo me acuerdo cuando tenía Spencer sentado en mi casa la otra vez y le digo, friend, eres un gran speaker. O sea, de verdad, es que Spencer está en mi top one en todo. Le digo, friend, eres mi top one speaker ever. Y le digo, ¿cómo le hiciste? Y ¿saben qué me dijo? Muy humildemente, no, prende, es kilometraje. Palabras textuales. Es kilometraje. ¿Qué me dice es kilometraje? Es su capacidad de ser consistente parándose aquí enfrente de ti a hablar una y otra vez y otra vez y otra vez. Y otra vez y yo les puedo postar que si pusiéramos una conferencia de Spencer cuando empezó, ahora son dos Spencer completamente diferentes igual yo. El primer video que yo grabé en mi vida, y pueden ir a Coral Muya, es YouTube 2012. Salgo casi chimuela, Shobi con el pelo en la cara, no sabía qué estaba diciendo. Cuando empezaba hablándote de, ay, hola, guapos, este, mañana, ay, ¿qué es eso que está ahí? Ay, espérenme, ¿eh? Así, o sea, es decir, se me iba la onda, cero, cero, chicos, cero, pero cero, 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 habilidosa, cero. Y hoy no me considero la gran speaker, pero la verdad me sé desenvolver bien, sé comunicar bien, sé vender, sé hablar en público, sé marketear, sé vender. ¿Por qué? Porque me he entrenado, porque todos los días estoy invirtiendo en mi autoeducación, estoy teniendo el coraje de aunque no sé hacer algo y no me siento segura, de todas maneras lo hago. Porque hay que hacer cosas difíciles, chicos. Otra cosa, otro miedo que quiero que tengan muy claro, muy, muy, muy claro, es el miedo a invertir. Fíjate esto, estaba hablando con Hotmart, Hotmart es mi plataforma, mi pasarela de pago, y ellos manejan a muchísimos infoproductores, mucha gente que tiene negocios digitales millonarios, los manejan ellos, ¿no? Y entonces ellos, una de las cosas que me dicen, porque ellos tienen toda la, todo el feedback de qué está pasando, ¿no? De los negocios digitales. Y lo que me dijeron fue, Cori, ¿sabes qué observamos? Yo, ¿qué pasó? Y aquí lo escribí, la gran mayoría de los negocios digitales mueren porque no se reinvierte lo suficiente. Escuchen esto, la gran mayoría de los negocios digitales muere porque el líder no tiene la capacidad de reinvertir, no se reinvierte lo suficiente. Y aquí, ¿qué me está hablando? Me está hablando de una falta de criterio, falta de criterio de la reinversión por parte, ¿por parte de quién? De líder. Entonces, esto regresa, cuando no tenemos un negocio millonario, cuando no tenemos las finanzas que queremos, cuando no sacamos adelante las cosas, ¿de quién es la responsabilidad? Nuestra. Chicos, la autorresponsabilidad es lo más valioso que van a poder tener si quieren tener un negocio digital millonario. Autorresponsabilidad, esto significa que tomamos absoluta responsabilidad de nuestros resultados. Absoluta responsabilidad de nuestros resultados. Esto nos da un poder tremendo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas echan mucha culpa de por qué no están siendo exitosos. La gran mayoría, ay, es que mi pasado, ¿no? Y se enfocan en lo que les pasó y que les hicieron y los traumas, o mercurio retrógrado pobre de mis planetas los traen de bajada, que si mercurio está retrógrado y por eso, o ay, es que mi linaje femenino de mi vida pasada. Entonces, le echamos de culpa a todo, a todo de por qué no estamos nosotros brillando en la vida o no nos está yendo bien en la vida. Aquí mi llamado es basta. Aquí mi llamado es autorresponsabilidad. Probablemente sí, tuviste un pasado difícil, adivina qué, todos. Bienvenidos, vivimos en el mundo, estamos, ahora sí tengo que un amigo me dijo, oye, estamos en un mundo de la gente traumada, pues, ¿no? O sea, todos nos han pasado cosas, todos. Aquí no, que si el divorcio, que si no sé qué, que si nos bulea, a todos, todos hemos sufrido, chicos. Entonces, aquí mi llamado es, ok, entiendo que te pasó, utiliza tu pasado como escuela, no como excusa de por qué no estás brillando, de por qué tú hoy no estás teniendo dinero, finanzas, por qué no estás hablando en público, por qué no tienes la influencia, la autoridad. Porque yo ahí me quedé, fíjense, mucho tiempo porque yo estaba atorada, porque yo le echaba la culpa de todo, de todo lo que no iba bien en mi vida. Mis papás eran los superculpables, todo. Es que mi mamá me traumó, yo, no, mis papás me chingaron, o sea, literal. Chicos, autorresponsabilidad, eso es clave, clave, clave. Entonces, aquí, lo que yo quiero para darle la vuelta a esto es, van a tener que invertir. Esto es un prerequisito. Tenemos que darle la vuelta, y aquí lo puse. Entonces, el poco o mucho dinero que tenemos, lo tenemos que reinvertir en nuestro negocio. Y adivina, cuando estamos hablando de un negocio digital millonario, adivina qué significa. Tienes que reinvertir tu capital en tu negocio. Significa que lo tienes que invertir en tu cerebro, porque tú eres el líder. Significa que lo tienes que invertir en tu cerebro. ¿En qué? Libros, seminarios, masterminds, coachings uno a uno, mentorías, lo que quieran. Pero su cerebro es su activo más valioso. Mucho antes que Bitcoin, mucho antes que la bolsa de valores, mucho antes que bienes raíces, mucho, mucho antes que cualquiera de esas cosas. Tu cerebro y tu capacidad constante, no solo una vez. Porque me dices que, Cori, ya compré muchos cursos. ¿Y qué? El hecho de que ya compraste muchos cursos, no significa que ya entendiste lo que tienes que hacer. Si me explico, esto es un principio que me enseñó Jim Rohn. Le decía, es que esto ya lo escuché. Es que esto ya me lo sé. Fabuloso, enséñame tus resultados. Y yo, no. Ah, entonces el hecho de que te sepas algo, no significa que ya lo integraste. Si no tienes el resultado, no significa que ya lo integraste. Y yo, wow. Entonces aquí aprendí este nube de poder que comparto contigo, que es nuestra capacidad de reinvertir constantemente en mentores. Yo desde el 2020 he invertido. No tienes una idea en cuántos mentores, en cuántos programas, en cuántos masterminds. Y adivina qué, lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que mi cerebro me trae rendimientos infinitos. Anótame este nube de poder. Tu cerebro te va a traer rendimientos infinitos. Y es contra la inflación. Y es contra COVID. Y es lo más. Todo el tiempo estamos buscando dónde poner nuestro dinero que sea lo más seguro. Tu cerebro es lo más seguro. Tu cerebro. Pero para que lo puedas utilizar, tienes que confrontar y conquistar todos estos miedos. Y tienes que tener muy claro qué te puede frenar o qué te está frenando actualmente. Y es tu mente. Si me explico. Entonces este es importantísimo, guapo. Si tenemos que estar dispuestos a reconocer oportunidad y invertir. ¿Ok? Esto para mí ha sido crucial. Reconocer oportunidad. Reconocer oportunidad. Aquí puse. Tus emociones. Porque al final del día aquí estamos hablando de miedo, de duda. Miedo en... 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 En qué dirá. Miedo en nosotros. Miedo... Miedo. Son miedos y dudas. Entonces aquí puse. Tus emociones no están diseñadas para lograr algo extraordinario. Y aquí entonces también quiero traer un poco de paz a tu alma. ¿En qué sentido? En el sentido de no pasa nada si tienes miedos, inseguridades. No esperes a sentirte segura o seguro. No esperes a sentirte lo suficientemente bueno. O sea, al final del día estás siendo dirigido por tus emociones. Y mientras tú estés siendo dirigida y dirigido por tus emociones, vas a tener, anótamelo, resultados volátiles. ¿Por qué? Porque las emociones son hermosas. Las amamos todos. Y no estoy diciendo que las repriman. Ojo, no me saquen de contexto. Pero cuando estamos hablando de negocios y de crear resultados, tenemos que tener mente sobre emociones. Tenemos que tener mente sobre emociones. Porque las emociones, a pesar de que son muy bonitas, son volátiles y son erráticas. Un día te sientes bien, otro no. Un día te sientes súper seguro. El otro ya te invadió la duda. El otro te sientes súper motivado. El otro ya no estás, ya entonces algo te pasó y ya no estás motivado. Y entonces lo que tenías que hacer ya no lo haces. Y un día estás súper fuerte para seguir tu dieta. Y otro ya te entró el antojo y te enojaste. Y mejor vas y te comes una galleta o te tragas el pastel. Entonces, cuando te das cuenta y hablamos de tu falta de, ¿por qué? O sea, si yo ahorita me sentara contigo y te digo, a ver, háblame de tu falta de resultados. Te puedo apostar que hay emociones detrás. Es una emoción. Es un miedo. Es una duda. Es confusión. Es abrume. Es no sé qué hacer. Es, si me explico, hay una emoción detrás. Y para mí, enseñarte esto hoy es crucial y es lo más valioso. Lo más valioso. Tienes que estar en control de tus emociones y de tus miedos. Porque van a venir. Van a venir. Y esto es por eso, puse. Tus emociones no están diseñadas para que hagas cosas grandes. Entonces, ¿cuál es el antídoto a todo esto? A pesar de que ya te di uno por uno, ¿no? Uno, ¿qué hacer? ¿Cómo darle la vuelta a nivel mental? ¿Cómo autocoucharte? ¿Cómo ser tu mejor amigo versus tu peor enemigo? ¿Cómo salirte de una posición de víctima? ¿A una posición de autorresponsabilidad? Al dinero, anótame esto. Al dinero ama a la gente autorresponsable. El dinero ama a la gente autorresponsable. El dinero no se va a las víctimas. No hay ninguna. Anótenme esta nube de poder. No hay ninguna víctima que sea rica. No hay ninguna víctima que sea rica. Entonces, esto es un llamado a cambiar todo nuestro sistema de pensamiento. ¿Cómo nos habíamos manejado? Y aquí lo más importante que ustedes tienen que desarrollar, chicos. De verdad, se los digo. De todo a lo que deben de aspirar a desarrollar para sacar un negocio digital. Adelante, millonario, cambiar sus finanzas, protegerse a ustedes y a su familia a nivel económico. Tienen que desarrollar fortaleza mental. Fortaleza mental es el antídoto. Y es la...